... Algo estaba cambiando en el panorama de la parapsicología en Europa cuando el ingeniero alemán Hans Otto Koning realizó en 1984 una singular experiencia en un plato de televisión tal y como pudieron comprobar los espectadores Hans hizo una demostración gracias a un generador energético de modo que pudieron oírse las voces de los difuntos respondiendo a todo tipo de preguntas había nacido la era de la transcomunicación instrumental Aquello suponía muchas cosas por un lado los parapsicólogos se habían lanzado a la arena a buscar directamente por ellos mismos un modo de comunicación con el más allá arropados por soportes tecnológicos que eliminarían el factor subjetivo en realidad aquella aventura tuvo sus inicios en la década de los 50 cuando un famoso cineasta Fiedit Jugerson se encontraba comprobando para una de sus películas el sonido de unos pájaros que había grabado en un pequeño bosquecillo próximo a su casa al escuchar la grabación Jugerson se dio cuenta de como al margen de los cantos de pájaro en la cinta magnetofónica había quedado grabado algo más una extraña voz que parecía colarse entre el ruido de fondo tras un chasquido y que a medida que la escuchaba una y otra vez se hacía más audible no tardó en darse cuenta aquella voz era la de su madre fallecida un tiempo atrás Jugerson comenzó a investigar el fenómeno y a tratar de obtener más grabaciones similares poco tiempo después otro estudioso suizo el científico Constantin Raudibe hizo lo mismo los resultados variaban pero en el fondo aquello consistía en lo mismo por alguna razón gracias a los equipos de grabación magnetofónica podía grabarse la voz de personas que ya no están entre nosotros al fenómeno se le dio el nombre de psicofonías en realidad la esencia del fenómeno era la misma que la del espiritismo que había iniciado su andadura casi un siglo atrás la posibilidad de establecer contacto con el más allá era posible y para lograrlo era necesario un elemento sensible al comienzo los elementos sensibles eran los mediums y a partir de Junger son las cintas magnetofónicas capaces de registrar un espectro de sonidos mucho más amplio que el del oído humano en esos registros parecían poder manifestarse los difuntos en realidad aquellas máquinas bien podrían definirse como mediums tecnológicos la investigación de las psicofonías prosiguió durante mucho tiempo especialmente de la mano del mencionado Constantin Raudibe lo obtuvo decenas de miles de grabaciones el hecho de que el fenómeno fuera incontestable provocó que los investigadores hicieran un serio planteamiento existirían formas más desarrolladas técnicamente para proseguir estableciendo vínculos con el más allá uno de los estudiosos que se plantearon aquella posibilidad fue el citado Hans Otto Koning en realidad el planteamiento no era descabellado el gasto energético necesario para que una supuesta entidad se manifestara del de más allá sería mucho menor si dicha entidad no tuviera por así decirlo que incorporarse a este plano a través de un medio sin embargo utilizando un soporte tecnológico tal paso no sería necesario de este modo nació la transcomunicación instrumental fruto de un afán de superación que hizo plantearse a los investigadores que si las psicofonías grababan las voces de los muertos ¿por qué no iba a hacer un magnetoscopio? un vídeo cuyo funcionamiento y fundamento es el mismo y efectivamente en 1986 diversos investigadores lo anunciaron acababan de obtener imágenes del más allá acababan de poner rostro a las psicofonías llegaban las psicomágenes un combate y uh y además esta estas Gracias por ver el video. 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 Esto es, estos centímetros. Este es tamaño de A. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, estos centímetros. Este es tamaño de A. Este es, estos centímetros. Este es, estos centímetros. Este es, estos centímetros. Este es, estos centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video